El 10 de mayo se viene otro paro importante de todo el sector del movimiento obrero, no solo estatales, ¿no? No, seguro. En el último congreso de nuestra CTA ratificamos la continuidad del plan de lucha y en ese congreso se decretó un paro nacional con una jornada de movilización, de lucha en todo el territorio nacional donde por supuesto no solamente vamos a ir a esa jornada los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos en la CTA sino organizaciones sociales, gremiales, que no están dentro de la CTA pero que estamos construyendo junto a esta resistencia al plan de ajuste. Así que 10 de mayo en todo el país, acá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los compañeros del Conurbano nos vamos primero a concentrar en los lugares de conflicto, vamos a hacer actos en los lugares de conflicto vamos, inclusive la provincia de Buenos Aires va a marchar a la casa de la provincia de Buenos Aires y después todos vamos a confluir al mediodía en la avenida de mayo y 9 de julio para marchar hacia el congreso nacional donde vamos a regresar el acto central. Es una expresión de todo, como te decía, de todo el país porque el plan de ajuste, no solamente los despidos, la precarización laboral, los tarifazos, también para oponernos a esta reforma laboral que vuelven a insistir desde el Poder Ejecutivo y donde no aceptamos ningún maquillaje que se le haga por parte de sectores gremiales, sectores sindicales, que ya la habían acordado. Lo que pasa es que las grandes movilizaciones cuando fue el tema de la ley de previsión social y esa resistencia hizo que el Poder Ejecutivo levantara el pie del acelerador para no recibir otra vez esas movilizaciones masivas de la clase trabajadora. Se van a volver a insistir, va a haber sectores que son oficialistas de todos los gobiernos que van a querer acordar, hacer un maquillaje a lo que está haciendo el Poder Ejecutivo para decir que hicieron un cambio y que esa reforma se pueda aprobar. Nosotros la rechazamos de plano en este marco de ajuste, cualquier reforma laboral va en contra de los trabajadores y trabajadoras más allá de los títulos que le quieren poner, así que también eso forma parte de las reivindicaciones y del plan para que vamos a tener el día 10 en esta jornada de lucha con paros y movilizaciones. ¿Cuál es el camino que vos estás vislumbrando? El camino que venimos vislumbrando y de hace tiempo con este gobierno, en realidad nosotros apenas arrancó el gobierno, apenas con el anuncio de las medidas comenzamos con los paros y la resistencia, cuando otros decían que había que dar de tiempo, no le podés dar tiempo a alguien que te está anunciando que te va a oprimir. Una sociedad que vemos es una sociedad cada vez más desigual, con acumulación de riqueza en determinados sectores, con grandes ganadores como el sector financiero, y están diciendo que hay un déficit fiscal, aumento de tarifas, pero por otro lado anuncian otra quita de las retenciones para la soja, por ejemplo. Entonces, claramente, este gobierno, si lo podíamos ver, es un gobierno clasista, directamente gobierna para una clase social, para determinados grupos, y es lo que vemos, ¿no? Esta sociedad de profundización de las desigualdades. Pese a algunas estadísticas que dicen que hay menos pobres o menos indigencia, tomadas coyunturalmente estas estadísticas, pero lo que se ve de acuerdo a nuestro estudio, que los pobres son cada vez más pobres y los indigentes cada vez más indigentes en este marco. Y los ricos, esos grupos beneficiados, eternos beneficiados, directamente están gobernando y, bueno, es lo que vemos, ¿no? Solamente lo que se obtiene, estas inversiones que dice que llegaba, lo que vimos que eran solamente llegada de dólares especulativos, que así como llegaron, se están retirando, y forma parte de esta crisis que estamos viendo en este momento, ¿no? Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Gracias.